Ahora vamos a cambiar completamente de tema y vamos a seguir hablando de la noticia internacional la más impactante hasta el momento. Jensi, de hecho, hoy se cumple una semana desde que se registraron los terremotos en Turquía y Siria. Y poco a poco siguen saliendo a luz diferentes videos cuando se registra este movimiento telúrico. Según lo que se resalta en este video que usted observa en pantalla, es de una denominada heroína porque ni siquiera lo dudó ella al momento de que sintió el fuerte terremoto corrió hacia sus pacientes. Se trata de la enfermera Seima que salvó a los niños enfermos arriesgando su propia vida al momento de que se registra este terremoto. Ese es uno de los tantos que se ha viralizado recientemente en las últimas horas donde se prioriza. Obviamente esta vocación de servir y cuidar a los enfermos. Acá, Lubianca, las imágenes que sin duda alguna han dado la vuelta al mundo y han conmovido a los internautas. Nos demuestra de que hay personas que realmente realizan sus funciones por vocación. Porque hubiese sido fácil para esta heroína únicamente correr para salvar su vida. Pero ella prefirió priorizar también la vida de sus pacientes. Esta acción heroica pues ha sido aplaudida en diferentes partes del mundo. Y son esas imágenes que llenan de esperanza a la población mundial. De ver cómo en medio de la tragedia aún hay personas que buscan ayudar a los demás. Que no sólo priorizan su vida sino también, por ejemplo, en el caso de esta enfermera, la de sus pacientes. Recordemos que este terremoto que afectó parte de Turquía y Siria ya ha dejado más de 35 mil personas sin vida. Es catalogado, en el caso de Turquía, el terremoto más letal de la región en más de un siglo. Acá incluso se indicaba que los servicios de rescate de Lubianca aún se encuentran realizando las labores para poder ubicar a los sobrevivientes. Acá incluso pues vimos imágenes el pasado fin de semana también de personas que permanecieron días bajo los escombros y que aún así lograron ser rescatadas con vida. Exactamente y llama mucho la atención estos videos. De hecho, si usted entra a cualquier plataforma de redes sociales, todo este contenido se ha vuelto viral. También hay otra escena, Jensi, bastante similar, donde hay una unidad de recién nacidos. Imagínate de cómo corrieron las enfermeras para poder apoyar o de alguna manera cubrir con sus manos a los recién nacidos. Y pues también teníamos la historia de varios recién nacidos, de bebés. Y llama mucho la atención y esto es un comentario que lo han pues divulgado por medio de redes sociales de que la localización todavía de menores son completamente milagros. Pasar seis días completamente soterrados debajo de los edificios realmente es una labor que se agradece a los socorristas quienes no han renunciado. Tú lo has mencionado, Jensi, casi 35 mil personas fallecidas entre Turquía y Siria y según lo que han indicado las autoridades, más del 85% de los fallecidos pertenecen a Turquía y el resto en Siria. Más de 5 mil edificios han sido afectados en diferentes puntos de Turquía y Siria y las labores de rescate todavía continúa. A pesar de que ya han pasado pues precisamente este lunes siete días, todavía se encuentra la esperanza de encontrar a personas con vidas. Estos supervivientes, como se le han denominado, que todavía pues persisten. Pero también se agrega, Jensi, pues no solamente el panorama de la destrucción tan catastrófica, sino también las malas condiciones de la temperatura. Estamos hablando que en ese país hay bajas temperaturas y en este momento está cayendo nieve, algo que dificulta la labor de los rescatistas. Luis Bianca, recordemos que en el caso de Siria y Turquía pues existen diferencias con relación a la llegada de la ayuda humanitaria, porque en este caso incluso el propio jefe humanitario de la Organización de Naciones Unidas ha indicado y cito textualmente, hemos fallado a la gente del noreste de Siria, porque acá se ha registrado una serie de dificultades para poder llevar la ayuda humanitaria hasta Siria. De manera preliminar se ha indicado que 85 mil personas han resultado heridas hasta el momento. Estos son datos preliminares, datos que aún están por confirmarse, porque reiteramos en el caso de Siria, incluso ha sido muy complicado realizar el conteo de las personas que han muerto. Se ha indicado que de manera preliminar la ONU cifra un total de 4 mil 300 fallecidos en Siria, sin embargo los últimos balances del gobierno detallan que son 3 mil 580. Es decir, Lubianca, que incluso no sólo con la llegada de la ayuda humanitaria se ha dificultado la situación para Siria, sino también para conocer las estadísticas reales. Por supuesto, a través de la emisión matutina de TN23 estaremos ampliando detalles de cómo avanzan las labores de rescate y por supuesto de la llegada de la ayuda humanitaria a estos dos países. Exactamente, una semana después de los terremotos que se registraron en Turquía, hay muchísima información que todavía usted la tiene que conocer. Qué bueno que se informe a través de nosotros, a través de la pantalla. Gracias.